El tener acceso a agua potable es un beneficio que no todo el mundo tiene y hoy estudiantes del cuarto y quinto grado estuvieron aprendiendo sobre cómo conservar este preciado líquido que a veces no se valora como se debe. Con actividades divertidas e interactivas, Javier y sus compañeros de la primaria Witch Hazel están aprendiendo sobre cómo preservar el agua. Tenemos que cuidar el agua porque nuestro mundo es dos tercios de agua y se nos está acabando. Javier aprendió durante un reciente viaje a México que no todos cuentan con agua potable. Allá como tenemos que bañarnos con agua de la pila porque casi no hay agua caliente allá y tenemos que cuidar el agua porque ya pasando las nueve de la noche ya se apaga el agua. Me hizo más conciencia de que tenía que cuidar yo y a veces también él decía nada más tenemos cinco minutos para bañarnos. Entonces yo pienso que eso también en México ellos tenían que hacer eso porque tenían que conservar el agua. Y valorar uno de los recursos naturales más importantes es de lo que se trata este Festival de Conservación del Agua. Esperamos que lo que los niños aprendan hoy lo lleven a sus hogares y lo compartan con sus padres y hermanos y así podemos impactar a más personas nos cuenta Casey Steele. Algunos no tuvieron que esperar a llegar a casa ya que muchos padres acompañaron a sus hijos. Pues tratamos de mantener todo cerrado y no dejar que los niños jueguen mucho con el agua también. Y tratamos de usar lo más lo necesario verdad. Porque si se nos agotan las fuentes de agua no solamente los peces perecerán también nuestras futuras generaciones.